Está bien, ¿quieres negociar? Adelante, negociamos. ¿Qué pides? En primer lugar, que me prometas que no le harás ningún daño a Gonzalo. Mal empezamos si pretendes quitarme mis placeres uno por uno. Fernando, estoy hablando en serio. Si queremos hacer las cosas de manera civilizada, tendrás que prometerme que no perjudicarás ni a Gonzalo, ni a ninguna otra persona querida por ambos. ¿Y qué ganó yo con eso? ¿La humillación de que mi esposa se encame con un hombre cuando no ha querido hacerlo durante meses de matrimonio? El que yo no quisiera encamarme contigo no ha sido impedimento para que disfrutases de tu mujer las veces que has querido. Pensé que íbamos a negociar de manera civilizada. Con tanto reproche es difícil, mi amor. Fernando, tu padre ha muerto. Pronto heredarás una gran suma de dinero. ¿Para qué seguir amargándote con una esposa a la que no quieres? La heredaré, rompa mi matrimonio o no. Así que te repito la pregunta. ¿Qué saco yo con esto? No te pediré nada de esa herencia. Podrás disfrutarla tú solo, marcharte a Madrid a gastarte la en juerga, si en mujeres, si es lo que quieres. No es mala perspectiva de vida. ¿Qué más? No tendrás ninguna obligación para conmigo. Y no te demandaré coste alguno por los trámites de nulidad matrimonial. Es un buen trato, ¿no crees? Sí. Pero yo no tengo condiciones. Adelante. No quiero que vuelvas a Gonzalo hasta que haya enterrado a mi padre. Haya cobrado la herencia y me marche a Madrid para no volver a este maldito pueblo de mala muerte. Solo te puedo prometer que, si le veo, seré lo más discreta posible. Y no alimentaré rumores que puedan comprometerte. Ya te estás encamando con él, ¿verdad? Tenía razón tu madrina. Eres una cualquiera. Tus insultos no hacen mella en mí. ¿Desde cuándo habéis vuelto a veros? ¿O es que nunca habéis dejado de hacerlo? Fernando, piensa lo que quieras. Solo te estoy ofreciendo remediar un error matrimonial de la mejor manera posible. Nunca me has querido. O a mí tampoco. ¿Aceptas o no? Está bien. Ya tienes lo que querías. Cuando me marche podrás pasear con el del brazo y... engendrar una congregación entera. No, 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 no Gracias.